Curiosidades de los tigres. Los tigres son los felinos salvajes más grandes del mundo, un tigre adulto puede llegar a pesar hasta 363 kilogramos. Los tigres son carnívoros, solo comen carne. Los tigres son cazadores solitarios y generalmente buscan comida solos por la noche. Los tigres son buenos nadadores, a diferencia de la mayoría de los felinos a los tigres les gusta el agua. El rugido de un tigre se puede escuchar hasta a 3 kilómetros de distancia. A toda velocidad, los tigres pueden alcanzar hasta 65 kilómetros por hora. No hay dos tigres con las mismas rayas, son como tus huellas dactilares.